Así amanecía Londres esta mañana. El instinto de destrucción se ha apoderado de miles de jóvenes británicos, dejando tras de sí el escenario propio de una guerra. Una guerra con una primera víctima mortal, un joven de 26 años, que resultó herido la pasada madrugada de un disparo en su coche, y ha muerto a causa de sus heridas. Aún hace falta esclarecer los hechos, pero el suceso puede calentar más el ambiente. Todo empezó en Tottenham, pero en tres noches la onda expansiva se ha intensificado y propagado en los dos sentidos. Hacia el centro de Londres y hacia afuera, a ciudades como Liverpool, Nottingham, Bristol o Birmingham. Tras tres días de descontrol, David Cameron ha decidido interrumpir sus vacaciones en la Toscana para advertir y tranquilizar a partes iguales a la población. Hay ya 450 personas arrestadas. Aceleraremos los procesos judiciales y pueden estar seguros que habrá más detenciones en los próximos días. La determinación del gobierno es que se haga justicia y esta gente va a ver las consecuencias de sus actos. Cameron también ha garantizado que esta noche va a haber más policía en las calles de Londres. Algunas estaciones de tren importantes van a cerrarse y también se han cancelado algunos partidos de fútbol. Aunque de momento no habrá toque de queda, el Parlamento se va a reunir el próximo jueves. Algo muy poco usual. Gracias.